El Hotel Dunas ofrece alojamientos con balcón, piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Se encuentra a 50 metros de la playa de Ponta Negra de Natal y a pocos metros de la famosa Duna Morro de Careca. Las habitaciones del Natal Dunas Hotel disponen de acondicionado, baño privado con ducha, televisión portable y minibar. Algunas gozan de vistas al océano Atlántico Sur. El establecimiento alberga un gran jardín, una terraza y una piscina. La sala de juegos está equipada con mesas de billar y de ping-pong. El desayuno se sirve en la zona de comedor y incluye productos típicos brasileños, como frutas tropicales, zumos, pasteles y panes. El bar ofrece aperitivos y bebidas durante todo el día. El Hotel Natal Dunas está situado en el centro comercial de Ponta Negra, cerca de bares, restaurantes y mercados artesanales. Se puede acceder a la playa ubicada frente al hotel, de 8 en punto a 22 en punto. El Aeropuerto Internacional de Sao Gonzalo do Amarante queda a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.